¡Hola! ¿Qué haces, Kerim? ¡Hola! ¿Cómo has estado? ¿Por qué estás aquí? ¿Te echaron de tu casa? ¿Acaso es eso? Es que hay mucho trabajo por hacer aquí aún. ¿Dices que te estás poniendo al día? Sí, así es. ¿Algún problema? Nadie viene a trabajar los domingos, a excepción de nuestro jefe. Tus compañeros se ofenderán porque estás poniendo un mal ejemplo. Y ahora que arranque, todos trabajemos el domingo. Oye, se te va a enfriar el té. Bueno, nos vemos. Sigue en lo tuyo. ¿Aló? ¿Kerinilgaz? Sí, él habla. Yo sé quién es el asesino. ¿Qué? Tú no mataste a Bural. ¿Con quién hablo? Mustafa lo hizo. ¿De qué hablas? Dime con quién hablo. Mustafa fue al mar aquella noche. Las huellas que había le pertenecen a él. Por favor, dígame su nombre. Ya sabes quién es el verdadero asesino. Confío en que harás lo que sea necesario. ¿Por qué me llamaste? ¿Quién eres? Dime. ¿Aló? 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 ¿Por qué me llamaste? Eras tú. No esperaba que estuvieras acá a esta hora. ¿Aló, operadora? Hola. Tengo un número telefónico y quiero averiguar de quién es. Dígamelo. ¿Cero dos uno dos? Sí. ¿Dos dos cuatro? ¡Hagan, dame un café! Eso es. Este número pertenece a un teléfono público en Taksim. Ah, entonces, ¿no es un celular? No. Sí, por supuesto, eso pensé. Gracias, que tenga un buen día. ¿Qué pasó? No pasa nada. Echaba de menos tu cocina. Tiene un bonito título, ¿verdad? Ajá. ¿Te acuerdas quién es la señora Gil Bajar? Vinieron aquí con unos amigos. Ella lo envió. Un caballero de la asociación lo trajo. Ajá. Donaron los ingresos para construir una escuela para los niños. Qué bonito gesto tuvieron. ¿Son recetas de celebridades? Son las recetas de sus madres, ¿eh? Impresionante. Deberías quedártelo. Incluso podríamos usar algunas recetas. Bueno, podríamos sacar algunas cosas de aquí. Hay muchas recetas. Habría compartido mis croquetas Fat Magul si me hubiesen preguntado. ¿Croquetas Fat Magul? Ajá. Es beruek con carne de cordero, pero mi mamá las llamaba croquetas Fat Magul. Oh, mi niña. Me encantaban, así que me enseñó a hacerlas. Me las preparaba cuando yo me enfermaba. Si yo hubiese compartido una receta, habría sido la del Doc Amargo de mi madre. Ella era una gran cocinera de verdad. Solía usar hierbas en la cocina para cualquier cosa. Yo habría compartido las albóndigas de mi madre. ¿Estás estudiando o escuchando la conversación? Puedo hacer ambas cosas. ¿Por qué no sacas un conejo del sombrero también, muchacho talentoso? Karim. Espero que me diga que tiene tiempo libre. ¿Aló? Fat Magul, ¿alguien te llamó por teléfono? ¿Por qué? ¿Me tienen que llamar? ¿Alguien te llamó o fue a visitarte? Algunos clientes llamaron para pedir comida. ¿Por qué lo preguntas? Nadie llamó ni te molestó, ¿verdad? No, ¿pasa algo malo? ¿Tampoco hay nadie extraño ahí? No hay nadie aquí. ¿Qué está pasando, Karim? Dime. Escucha, si te llama un número que no conoces, por favor, dámelo a mí y yo lo llamaré. Pero, Karim, ¿de qué estás hablando? Tú solo hazme caso, ¿está bien? Vas a decirme ahora lo que está pasando. Fue Mustatá que mató a Buran. ¿Qué? Alguien me llamó recién y me dijo que él lo hizo. ¿Qué pasó? Es imposible. ¿Por qué lo dices? Porque es algo muy extraño. ¿Y por qué no? Él también estaba ahí esa noche. No, no puede ser. ¿Por qué estás tan segura? ¿Acaso estaba contigo esa noche? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Pat Magul? Cuando los guardias me llevaron detenido, él estaba ahí a tu lado. ¡Esto ya es suficiente! ¡No me tortures! ¡Solo dije que no podía ser él! Eso es porque tú todavía confías en él. ¡Esto es demasiado! ¿Pat Magul, qué está pasando? ¿De qué estaba hablando Karim? Dime. Ya cálmate. ¿Sí? ¿Un kilo de croquetas? ¿Medio kilo de hojas rellenas? ¿Quiere alguna otra cosa? Está bien, deme su dirección. ¿Sí? ¿Calle 74? ¿Número? Muy bien, le enviaremos el pedido. Muchas gracias. Yo también estoy confundida. Claro. Karim, bienvenido. No sé, pero estoy muy cansada. Karim llegó. Me tengo que ir. Nos vemos. Era Kadir al teléfono. También hablé con él. Lo que sea, yo no tengo nada que explicar. Fat Magul. Unas empanadas de queso. ¿Quieres salir un rato? No, estoy ocupada. Por favor, quiero hablar contigo. Se suponía que trabajarías hoy. Sí, pero terminé. Está bien. Vayan en auto. ¿Y tú no lo vas a necesitar? No, te lo puedes llevar. Gracias. Que les vaya bien. No, te lo puedes llevar. Lo siento. Dices que no quieres molestarme, que no quieres hacerme daño, pero mira lo que estás haciendo. ¿Por qué dijiste que estaba conmigo? Está bien, lo siento. Lo sé, estás molesto, estás confundido. Pero no puedo entender que te metas conmigo cuando yo estoy haciendo un esfuerzo tan grande. En serio, no lo entiendo. Vamos a hablar de ello más tarde, Fatma Gulzi. Nos sentaremos y hablaremos con calma. Está bien. ¿A dónde quieres ir? No lo sé. Tú eres el que no estuvo aquí por mucho tiempo. Donde tú quieras. Déjame pensar. Conozco un lugar que se parece mucho a nuestro pueblo. Veneno a ver el vídeo le viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.